Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. El plan secreto de Canelo Álvarez para pelear con David Benavides en Arabia Saudita. Así es, y es que aunque muchos critican a Saúl Canelo Álvarez por no pelear con David Benavides, varios rumores apuntan a que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos ya tiene un plan secreto para llevar a cabo este combate en Arabia Saudita y así ambos logran salir beneficiados económicamente, pues los saudíes son los únicos que les pueden ofrecer la cantidad que pongan sobre la mesa con tal de que su choque se dé en su país. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, David Benavides tendría que esperar hasta el 2025, ya que este año Canelo Álvarez debe cumplir su contrato con Al Haimón enfrentando a otros dos peleadores de la talla de Jermel Charlo, Jaime Muguía, Terence Cranford u Errol Spence Jr. Aunque suene descabellado, este supuesto plan haría que Canelo y Benavides obtengan un mejor beneficio en todos los sentidos, por lo que dependería del México-americano en esperar un poco más o buscar otra alternativa para medirse con el jalisciense lo más pronto posible. A diferencia de los promotores que se manejan en Estados Unidos, los árabes tienen mayores recursos para cumplir todas las exigencias de los peleadores y esto lo sabe Canelo y Eddie Heard. Es por eso que no suena tan descabellado que dicho encontronazo con David Benavides se dé hasta el próximo año. Además, el bandera roja conseguiría la bolsa más grande de su carrera, ya que podría ganar decenas de millones de dólares, algo que muy difícilmente obtendrá si se llegan a medir en Las Vegas, Nevada.